y se acabó la batería, no me había dado cuenta, yo seguí aquí hablando como loro mojado y ustedes no me estaban escuchando sigamos, la segunda parte, vamos a escribir otra oración otra oración, como ya tenemos punto final, entonces vamos a escribir otra oración la otra oración la podemos escribir acerca de esto ¿qué está haciendo Boca Negra aquí? Boca Negra no sabe nadar y se va a lanzar a la alberca, eso es peligroso o ir a la alberca sin saber nadar, no, 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 Boca Negra, eso es peligroso vamos a escribir otra oración ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos escribir? vamos a escribir el maestro no sabe nadar ok, eso es una oración y nosotros podemos seguir aquí o podemos seguir aquí, miren, borré las lineas, ok, vamos a volverlas a hacer con mucho cuidado ok, entonces vamos a escribir la segunda oración y la segunda oración vamos a escribirla aquí, vamos a seguir aquí, todo esto va a ser punto y seguido vamos a escribir el maestro no sabe nadar e, o, con mayúsculas, ¿cierto? o sea una letra grande e, l, el, ya tengo la primera palabra vamos a seguir la segunda palabra vamos a hacer la segunda palabra maestro vamos a escribirla con otro color el m, m m, m, ma ma m, ma m, ma m, ma, e m ha, e m, es m, es oh, ya no me cabe nada más acá tengo que seguir ahora acá tengo que hacer aquí una rayita dejo la palabra ahí maes y sigo acá maes 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 no sabe no ya tengo otra palabra sabe a ver, vamos a escribir sabe s s sa ve maestro, no sabe nadar ya escribí la palabra nadar sí, aquí está, aquí está solamente tengo que volver a escribir nadar n n n na da nadar nadar punto claro, termino con un punto no se les olvide niños yo quiero que esto lo hagamos despacio que no sintamos la presión de hacerlo rápido Vamos a hacerlo despacio usando los sonidos que ustedes saben. No gana el que lo haga más rápido. Gana el que lo haga bien. No se trata de terminar rápido. Ya maestro, ya terminé. No, tranquilo, despacio, pero bien hecho. El que va despacio llega lejos, dicen por ahí. Muy bien. Entonces vamos a ver cuántas oraciones tengo. Aquí tengo una mayúscula y aquí está el punto. Eso es una oración. Aquí tengo otra mayúscula y aquí está el punto. Aquí tengo dos oraciones, dos pensamientos completicos. Dos oraciones. Ahora vamos a contar palabras, matemáticas. Vamos a contar palabras. Una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras, cinco palabras, seis palabras, siete palabras y ahí hay un punto. O sea que tengo una oración de siete palabras y hay palabras pequeñas, medianas y grandes. Miren, hasta podemos hacer ciencias. Miren, una palabra pequeña, una palabra mediana y una palabra grande. ¿Se dan cuenta? Una palabra de una, dos letras, una palabra de tres letras y una palabra de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete letras. Miren todo lo que podemos practicar con la escritura. Escribimos, dibujamos, matemáticas contando palabras, ciencias diciendo cuál es más pequeña o mediana y el grande y además lectura. Miremos la segunda oración. Una palabra, una palabra, una palabra, dos palabras, ojo, esta palabra viene desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Son una sola palabra. Esto no son dos, una. Desde aquí hasta aquí. O sea, una, dos, tres, cuatro y cinco palabras. Tenemos aquí una oración de siete palabras y aquí una de cinco palabras. Tengo dos oraciones muy bonitas y como esto ya lo escribimos, vamos a leerlo. No se me olvide el dedito. Sigan el dedito porque así hacemos los sonidos y todo nos sale pegadito. Yo voy a la alberca a nadar. Ahí paramos porque hay un punto. Paramos. Donde hay un punto, ahí paramos. Tomamos aire y volvemos a seguir. El maestro no sabe nadar. Miren cómo es de bonito. Paramos ahí porque hay otro punto. Pero siempre usen el dedito, por favor. Usen el dedito porque con eso podemos seguir los sonidos. ¿Ok? Entonces, ya seguimos esto. Vamos a llenarlo de colores. Vamos a decirle a Boca Negra que nos muestre una letra. Muéstrame una letra para que diferenciemos. Una letra. Ok. Esto es una letra. Ok. Ahora muéstrame una palabra. Esto es una palabra. Y ahora hagámosle un círculo a toda la oración. Mire, desde aquí, desde la mayúscula hasta el punto. Mire, esto es una oración. Y mire, aquí hay otra oración. Mayúscula hasta el punto. Entonces, hagámosle un círculo a esa otra oración. Esto se nos llenó de colores, se nos llenó de rayas. Y de pronto no entendemos nada. Pero recuerden. Letra, palabra y oración. La letra es pequeña. La palabra es mediana. Y la oración sí es grande. Hay oraciones que pueden ser de dos palabras nada más. Yo, ¿cómo? Me dice, ¿qué pasó? Y me dice, ¿quién lo hizo? ¿Qué pasó? Que, ¿cómo? ¿Quién lo hizo? Yo. Mi papá juega. ¿Qué pasó? Que juega. ¿Quién lo hizo? Mi papá. Pero hay oraciones largas también, por ejemplo, aquí. El maestro no sabe nadar. ¿Qué pasó? No sabe nadar. ¿Quién lo hizo? El maestro. ¿Se dan cuenta, niños? Pero yo quiero que en esto vayamos despacio, ¿ok? No nos dejemos presionar para terminar rápido. No. No. No se trata de terminar rápido. Se trata de hacerlo tranquilo. Y cuando terminemos, practicamos matemáticas contando. Practicamos ciencias diciendo cuál es más grande, cuál es mediana y cuál es pequeña. Y practicamos lectura siguiendo el dedito, haciendo todos los sonidos. Lo hacemos, niños. No se les olvide. La oración es un pensamiento completico, completico. La oración es un pensamiento completico, completico. Ya boca negra se va para hacer las matemáticas. También vamos a hacer lectura, pero será un poquito más adelante. Hasta luego, niños. Nos vemos en lectura.